¿Cómo está este cabrito, Orlando? ¿De salmuerita? Vamos para allá. Venga, venga, venga. Venite, venite, venite. Qué rico en San Miguel de Tucumán, ¿eh? Estamos haciendo el chivito. Esta es una forma para darle un poco de salmuerita, agregarle para que se mantenga. Ajá. ¿Cuánto tiempo de cocción tenía este? Este aproximadamente ahora está en una hora. Sí. Y tenemos el otro que está al lado, que ya está a punto para cortarlo. ¿Está doradito? Ya está cocinado, sí. Bien. Si lo pueden apreciar, van a ver. Sí. Está buenísimo. ¿Podés cortarte un poquitito del que está listo? Se podría cortar, si gustás, lo podemos hacer ya, ¿eh? Ya, vamos. Ya, dale, cortemos un poquito de salmuerita. Esto te va poniendo la salmuerita. Para que te traiga un trapo, ¿eh? Para que te traiga un trapito para... Y un cuchillo. Lo tenemos por acá, ¿eh? Sí. Y, a ver, ¿este sirve? Venga, venga. Ahí va. Dos horas de cocción, entonces. Bien. A lo desenganchar. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, no! ¡Ay, qué rico, por favor! Mirá qué fácil que se desprendió la pata. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. ¡Mirá lo que es esto! Si les probarlo, ahora lo vamos a degustar un poquito. Vamos, 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 vamos. Lleva un poquito del matambre, que podemos hacer unos sanguchitos exquisitos, ¿eh? ¡Qué rico, Orlando, lo que nos está haciendo! A ver, cortalo despacito, así lo ven en todos lados, ¿eh? Bueno. ¿Está rico, Juan, y que vos probaste? ¡Está bárbaro! ¡Oh! ¡Mierda lo que necesitabas después! ¡Está buenísimo! ¡Súper tiernito! Recordemos que este cabrito solo tomó leche. Leche solamente. Muy tiernito. ¡Y vamos a hacer un sándwich! ¡Sí! ¡Y vamos a repartir! Mirá, pancito. ¡Uno pancito! ¡Venga, venga, venga! Marquitos, vos querés sándwich. Mirá, acá tenemos tomates, si queremos ponerle, le podemos cortar un par de tomatitos. ¡Sale el primero! ¡De cabrito! A ver, a ver, levante la mano, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Vamos, vamos, vamos. Quieren por allá, ¿eh? Quieren por allá. Va con chimichurri este, ¿eh? ¡Sí! Con chimichurri. Venga, cerramos. Muy bueno. ¿No querés poner unos tomates? Mirá, tenemos acá. Es que yo creo que ya está como desbordado de carne. Ah, bueno, bueno, bueno. Anda, anda. ¿Te parece que sale el primero? Dale. A ver, 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 a ver. Venga, 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 venga. Venga, compartan, ¿eh? El primer sándwich de cabrito desde Tucumán, Parque 9 de Julio. Que lo disfruten y gracias por acompañarnos. ¡Bravo! Nos vamos con su cena. Venite, venite. Aprovechamos mientras para agradecer un poco. Y hay que ser agradecido. Siempre tenemos que agradecer. Agradecemos muchísimo a Oscar Ascencio, que nos dio una mano espectacular. Muchísimas gracias. A Lita y a Cristina de Regionales Independencia. A Pablo Villarreal. A Fernando Romero y a Francisco Márquez, que nos ayudaron muchísimo todo el tiempo. Así que gracias a todos. Nos mandamos respeto a grande. Bien. Ah, voy a probar esto, ¿eh? Porque esto es un gran trabajo en equipo. Es así. Sí. Por favor. Mirá lo que es. A ver. Ahí lo tenés. Venga. No, esa parte crocantita, Orlando, está tremenda. Hay una parte que tenemos que estar muy, muy exquisita ahí, que es la parte del vacío. Si querés podemos disfrutarla en este momento. Cuando quieras, si querés, lo traemos ya. Dale. Pero antes, queremos. Vos nos prometiste una guarnición con verduras. Sí, tenemos verduras. ¿Qué tenés? Porque no es buena que la carne esté sola, ¿viste? Claro. Batatas, papas, ¿no es cierto? Tengo batatas. ¿Las traemos del rescoldo? Sí, cómo no. Dale. Vamos, Armando, ¿te parece? Armando Manzanero, como decimos en el programa. Armando Manzanero, nos vamos para la parrilla, ¿eh? Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Sí, ¿qué tenés? ¿Qué pusiste ahí directamente a las brasas? Acá tenemos. Sí. Papallo, batata y papa. Bien. Ahí directamente, ¿te pusiste papel aluminio vos? Sí. ¿Sabés qué pasa? En las condiciones que estamos muchas veces, improvisamos esto para hacer en este momento porque estamos acá, ¿viste? En la tele. Claro, la tele es así, la tele es así. Pero te tratamos bien, ¿o no? Sí, perfectamente. Viste, nosotros venimos con el ritmo allá de Capital, un poco acelerado, pero ya nos vamos a climatar. Muy contentos. Mirá, acá tenés. Batatita. Las batatas así de rústica. Está buenísimo. Uy, mirá cómo está esa cara. Mirá. No. Riquísimo. El anquito. La metería con cáscara ahí, con cáscara ahí. Y todo, ¿eh? La cáscara, sí. Sin semillitas. Pero no van a hacer los vegetales así nomás porque ahora en ratito les va a hacer una salsita muy buena. Ah, mi lo gusta. Sí, sí, sí. Ya me subo contando, Orlando. Ahí va. ¿Voy a mandar un saludo? ¿Viste? Quería mandar saludos a mi familia, que esté todo bien. Un beso grandote a todos. Qué lindo. Le mandamos, le mandamos. Es tímido el hombre, me parece, ¿no? Sí, un poco callado, sí. Un poco tímido, así. Saludos, ¿estamos bien? Yo también, soy un poco callado, pero yo me fui acostumbrando un poco a esto. ¿Qué vas a hacer callado? No, nos vamos abarcando. Por favor. Bien, papita, batata, anquito, ¿qué más tenés? Ah, bueno, tenés más batata. ¿Le vas a hacer un aderezo? Mirá, queríamos darle. Este es un chimichurri preparado y le vamos a poner. A ver. Una parte de vinagre. Ajá. Perfecto. Vinagre de alcohol en este caso. Bien. Tres de aceite. Uy, qué rico. Venga, venga. Bien. Cucharita, tome. El chimichurri lo utiliza para el verdurás, el hombre. Sí, pero te explico por qué. Porque este es un chimichurri que tiene un agregado de harina de algarroba, que le cambia el sabor, en realidad. Dios. Es un sabor un poquito más dulce que el original. Yo había probado un chimichurri con harina de algarroba, está bueno. Un poquito de sal. ¿Y ajito quiere un poquito? Sí, ajito. Porque a Jimena le gusta el ajo. A mí me gusta el ajo. Todo con ajo yo como. Bien. Ah, buenísimo. Me gustó, me gustó. Qué rico. Buenas verduritas para acompañar a este cabrito que salió espectacular. Si me das un momento. Sí. Pero le damos todo el momento que usted quiera. Trae. Él quiere traer una parte de cabrita. Está insistiendo así que le vamos a hacer caso. Vamos, vamos a buscarla, vamos a buscarla, vamos a buscarla. Vamos, venga, 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 venga. A ver, ¿cuál es? ¿Todas las costillitas? Mirá, mirá, mirá. Ah, no, la parte. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es muy rico. ¿Qué debería ser esta parte? La parte del vacío. Ah. La parte del vacío. Venga, venga, vamos. Sí, vacío. Está muy bien. Muy bueno esto, ¿eh? Ah, escuchá cómo suena. A ver, a ver, a ver, cortate un pedacito más que así, a ver a ver si suena. Ah, qué rico. Sí, para, no, yo no puedo, no probás. Y sale el segundo sándwich. Grande, Orlando. Se copó, Orlando, ¿eh? Se copó, se copó, se copó. Ya se soltó. No. Ah, qué buen. Buenísima. Ah, tipo brusqueta. Me encanta. Señores, un fuerte aplauso. Gracias, Orlando. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Maestro total, muchísimas gracias. Nos quedamos disfrutando de este sándwichito, pero tenemos otra preparación muy interesante. ¿Nos vamos? El queso de chancho. Ah, no, tenemos que ir a un cortecito. Bueno, no vamos a un cortecito. Y nos queda pendiente entonces el queso de chancho, que está muy, muy buena. Seguimos desde Fumar, Parque 9 de Julio. Sí. Un corte. Una quebrada. Y todos somos cocineros argentinos.